¡Suscríbete! Yo creo que ya más... Más escalada ya no se puede Mira nomás, otra arriba de 2 kilos la alohina esta ¡Qué bárbaro! ¡Qué buen punto! Nos encontramos aquí ¿Ahí trae otro? Ah, ese sí está grande Y este trae nombre Un famoso Ropalo para el agua ¡Ropalo! ¡Vámonos!